Ahora lo de misión de entrenamiento básico, ¿no? Misión de entrenamiento... Aprende lo básico sobre la cacería con la ayuda del maestro Uchushi Pues venga Uchushi, joder, me suena a Uchushi Que Uchushi es feo en euskera Vale, vamos a elegir las duales O la hecha espada ¿Qué queréis? Que elija Voy a coger la hecha espada Porque con la hecha espada voy a enfrentarme al otro bicho, ¿eh? Para cambiar Así que vamos a darle cañita Duales como pícaro No, no, esta vez voy a pillar el hecha espada Para cambiar un poco ¿Quieres empezar la misión? Sí Venga, va Misión de entrenamiento básico Veo que has aceptado mi misión, Acha ¿Acha me llama? Me parece estupendo Muy bien, ven por aquí Lo que me parece de primera es que Está guay Está de primera Que pueda cambiar las voces al japonés O sea, es la primera vez que en el Monster Hunter Bueno, no Eh... Veo... No, en el... En el War Creo que también se podía Hacer, tío No sé A ver, muy bien Ven por aquí Vale, venga A ver Aquí tengo la misión esta Bueno, el bagul De toda la vida Y tengo que ir aquí A ver, venga, va Vamos a hablar con él Enhorabuena por hacerte cazador Una nueva vida se abre ante ti Se te nota en la mirada que tienes ganas de entrar en acción Pero recordemos antes cómo funcionan las misiones, ¿vale? Comencemos con este campamento Esta es la tienda Donde puedes cambiar tu equipamiento y armas Además de organizar tu inventario Si quieres líbrarte de tu set actual Aquí puedes cambiar tu equipo Se han limitado algunas funciones en esta demo O sea, pero eso... Eso... Ha cambiado Porque antiguamente Eh... Lo de la tienda O sea, que era la casa Que te daban una casa Eh... La tenías en la aldea Aquí no hay aldea En esta... En el rice Mmm... Pero empiezas todo el equipez, ¿no? O es porque es la demo Es la demo Tú no equipas Tú empiezas sin nada O sea, con... Básicamente empiezas Con los calzoncillos Ya está A ver, básicamente no Pero con un... Con una ropa normal Sin ninguna protección casi Y ahí empiezas a... A coger plantas y demás Y cazar bichos muy pequeñitos Y ir dándole caña Hacha espada Como caza... Caza bestia Ya estoy aquí perras Buenas Haseo Estamos aquí probando la demo Del Monster Hunter Vale, pues venga Aquello en el baúl de suministros Está lleno de objetos sutiles Que te serán de ayuda Durante las misiones Pues como eso ya lo sabía He sido lista Y he cogido ya directamente Ayudar sin bataparse Por favor He cogido ya los suministros Ya Porque tenía sed Son cosas que proporciona el gremio Así que no te cortes En cogerlas Y usarlas cuando las necesites Creo que eso es todo Lo que necesitas saber Sobre el campamento Nos vemos yo abajo Más allá del saliente Si te pierdes Busca mi icono en el mapa Veo que esta vez Ya no hay pantallas de carga Tío O sea Me parece flipante Usa el mapa Que puedes ver En la esquina inferior izquierda Para saber Dónde está todo Los triángulos Indican a los jugadores Las carpas blancas Son los campamentos Vale También puedes ver Los monstruos Camaradas Trampas Objetos Y colas cortadas Además también se puede indicar Los objetivos de misión Durante las misiones especiales Ostras Esto si que ha cambiado mucho O sea Esto no te indicaban Antes nada de nada En parte Te lo veo Que te lo ponen Un poco más fácil Pulsarle para ampliar El mapa Y ve en la fauna local Los puntos de recolección Y otros iconos Cuyos significados Están especificados En los ajustes Del mapa Detallado Puedes cambiar Esta configuración Desde opciones En el menú De inicio Encontrarás Un mapa detallado En este mapa Podrás ver El lugar exacto En el que Encontrarás Fauna local Y puntos de recolección Además de objetos ocultos Según su categoría También puedes alternar Entre los distintos niveles Del mapa O sea Ya directamente Ya te van diciendo En que sitio Está cada cosa Que necesitas Farmear Recolectar Recolectar Y demás Muy diferente De lo que conozco yo Pero en parte Se agradece Se agradece Porque al final Todo el mundo Mirábamos por internet De poner los mapas Ya con los iconitos De donde estaban En las plantas Donde estaban Las zonas De pesca Y demás Así que Lo veo bien Lo veo bien Que se ponga Pulsa X en el mapa Detallado Para abrir La lista De iconos Además de servir Para saber Lo que significa Cada icono Del mapa Puedes seleccionar Uno de ellos Y pulsa Para que ese Sea el único icono Que aparezca En el mapa Oh Mola 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 La lista de iconos Es muy útil Para dar con algo Específico Si Espera No Bueno si Ya he acabado Lo del mapa Así que si R Esprintar Vale R Este A ver A ver Espérate RL O A que se refiere Tío Vale Al pulsar A Podrás recolectar Las plantas Nueces Bichos Vale Todas las cosas Pulsar Acércate a los minerales Para empezar Venga Si Vale Pues Lo que si Que no se Si que son El icono De abajo Si que son Mi No No porque Ahora estoy Con el hacha espada No tengo ni idea Eh Puedo tirarme Aquí así A lo loco Vale no Tengo que ir escalando Ostras Espérate Que me la mato Que me mato Uy Pies de aceros Nenas Aquí arriba Hacha En las rocas Ey Aquí Nos vamos a centrar En algo como Movernos usando Cordopteros Cordopteros Los cuales son De gran importancia Durante la caza Usalos bien Y podrás ir A donde quieras Incluso a lo alto De esta peña Pruébalo Vale Y como son Ah mira Estas cosas son Esto es lo nuevo De este Monster Hunter Rise Aunque creo que Algo ya parecido Estaba en el world Creo eh Es posible realizar Varios acciones Distintas Usando un Cordoptero Podrás hacer Rápidas maniobras Aeras Con la opción Cordos sprint Muy bien Movimientos específicos De armas Con cordo Amarre O reincorporarte Con cordo Caída Madre mía Cuando te se agote El indicador Ah amigo Ya sabemos Para que está Esos indicadores Cuando se agote El indicador Cordoptero Tendrás que pasar Un tiempo Antes de que puedas Volver a realizar Acciones de cordoptero El gasto De dicho indicador Y el tiempo necesario Para que se pueda Volver a usar Depende de cada acción Si capturas Un cordoptero salvaje El indicador Aumentará temporalmente En uno Técnica común Entre los cazadores De camura Usa cordoptero Para moverte Por el aire Y llegar rápidamente A tu objetivo Mientras mantienes Pulsado ZL 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 Vale Este aquí Pulsa X Para moverte verticalmente Pulsa A Para hacerlo Hacia el frente Vale Y pulsa ZR Para moverte Hacia donde apuntes Se puede usar Una tras otra O mientras En caras Una pared Para correr Por ellas Uy madre mía Esto va a ser Un poco chungo Para mi Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo mejor posible Cada tipo de arma Tiene una acción De cordoamarre Única Al usar un cordoptero Como lo que Por lo que se recomienda Experimentar Estas no pueden Usarse Con el arma Infundada Así que saca Antes tu arma Y luego pulsa XA Mientras mantienes Pulsado O sea Tengo que tener El arma sacada Estas no pueden Usarse Con el arma Infundada Vale Vale Y luego X Vale Pero mírate Has nacido para esto Si bueno He dado dos botones Y ya soy una pro Ahora toca hablar De los camaradas He traído conmigo A mis camaradas Feline Y Canine Es verdad Que ahora Tiene el ojo No tiene ojo El pobre bicho Rayo y trueno Están aquí Para echarnos Un cable Con esta parte Del entrenamiento En el Monster Hunter World O sea En el Monster Hunter World En general En los Monster Hunter Siempre han sido Los felines Al principio No tenías ni feline Fíjate No tenías ningún feline Luego ya le pusieron Uno Que te acompañaba Y te ayudaba Luego pusieron A dos felines Que te ayudaban Y ahora directamente Tienes un feline Y ahora un perrito Que mola un montón La verdad Yo encantada De que hayan puesto Un Un ¿Cómo era? Un perrine Están aquí Para echarnos Con esta parte Del entrenamiento Venga Lo primero que quiero Que hagas Es montar El trueno Mi cada dama Canine Vale Canine Los camaradas Canines Son rados Como el viento Así que Si se te escapa Un monstruo Súbete a tu colega Ladrador Y a por él Bien Ah amigo Es verdad Lo puedo usar Para ir a por los bichos Bien Te estaré esperando Al final del camino Nos vemos allí Cuando te acompañe En gama Canine Podrás usar El orden Déjame montar Que te permite Moverte rápidamente Montado en él Súbete Y haz que tus Expediciones Fluyan como la seda Hay dos formas De montar En Canine Mantén Up Junto a él Con déjame montar En la barra de acciones Pruébalo O sea Déjame Déjame montar En la barra de acciones La barra de acciones Solamente Lo que hay Barra de acciones Aquí en el Monster Hunter Pero bueno Pruébalo Monta en tu camarada Canine Es ideal Para desplazarte Con rapidez Controles de la montura Moverte con L O sea La L Supongo que es El joystick Sprintar Manteniendo R Saltar Con R Z Vale Mirar con L A sprintar Con L Z Atacar Oh Ataco Entonces Con el bicho Desmontar Vale Demostrar Salto Desmontan Con salto Vale Mientras sprintas Vale Vale Estoy intentando Me quedar con todo Porque Ostras tuve Puedes usar objetos De recuperación Piedras de afilar Y otros Mientras montas Oh Esto es buenísimo Para montar Escapar un poquillo Del weaver Y afilar Las espadas Rápidamente Mientras montas Elige un objeto Un objeto Válido De la barra De objetos Y pulsa ahí Para usarlo Pruébalo Puedes venir Puede venir Muy bien Pues sí Vale Pues venga Vamos a montar Vale También puedes montar Usando la barra De acciones ¿Y dónde está eso De la barra De acciones? No 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 pillo yo Eso de la barra De acciones A ver Vamos a esto Barra de acciones Sí, sí El arma El hacha espada Es bien grande Mira, mira, mira Este es en forma De espada Vale ¿Y cómo se cambiaba? Ahora Vale No Esto Me lo he guardado A ver ¿Cómo irá para cambiar? Vale No A ver ¿Cómo se cambiaba? A la espada Joder No me acuerdo Tío Vale Me he tomado una poción Sin darme cuenta A ver ¿Cómo se cambiaba? Tío Ah Cuando estaba igual Ella Joder No Había un botón Para cambiar Y ahora no me acuerdo Tío ¿Cómo se cambiaba la espada? No me acuerdo Bueno Ya iré acordándome De los manejos De De todo Vale ¿Te has perdido? ¿Te has perdido? Ok Consulta el mapa Y arreglarlo Venga Quiero montarme ahora Venga Vámonos, bicho Vale ¿Dónde era? ¿Para aquí? ¿Para aquí era? Creo que sí, ¿no? Vale Para sprintar la R Directamente No sé si era Ah, sí, sí Concho Que me lo está indicando En el mapa Fíjate En esa Animave Amarilla Toca una Y su polen Impregnará Tu petalazo Eh Toca una Y su polen Impregnará Tu petalazo Ese razalete Que llevan Llevan los cazadores El aroma Que posee Ese polen Te otorgará Ciertas mejoras Las animaves Amarillas Amarillas Como esa Mejoran Tu resistencia Las animaves De otros colores Mejoran Otras estadísticas Está bien, ¿eh? Su efecto Solo permanece Durante la misión En la que estés Pero vale la pena Usarlas O sea Entonces Cada vez que veamos Un bichillo De estos De color que sea Hay que Hay que darle Oh, y esto es una Trapolilla Las trapolillas Son una de las tantas Criaturas Que conocemos Como fauna local Y que te encontrarás Por ahí El polvo Que disemina Ese bichete Puede subir Temporalmente Tu defensa Hay muchos otros Tipos de fauna local Que te facilitarán La caza De forma distinta Ostras Pues esto es nuevo, ¿eh? Esto no sé Si estaba en el war Pero Pero esto En la saga Principal No estaba Echa un vistazo A la fauna local De los alrededores Y prueba Que clase de efectos Otorga Venga Ya casi hemos Terminado Sígueme Ah Esto lo he cogido yo Antes El bicho El pájaro No, el otro El otro lo he cogido antes Fauna local Es el nombre genérico Que recibe Las pequeñas formas Que de vida Que viven En una Zona Hay fauna local Que puede emplearse Como objetos Para proporcionar Ventajas Durante Duraderas Durante una misión Tales como Los benefactores Y la fauna auxiliar Que pueden ser De ayuda Si se emplean En forma efectiva De forma efectiva Algunas de esas Formas de vida Son bastante raras Y poderosas Y podría merecer La pena buscarlas Ahí Bueno Sí, sí Ya he terminado De leer todo Mini buffos Exacto Vale Le he tocado Le he quitado El brillo Le he estrujado Un poquito Ojo de macho Iba a decir Estrujado Un poco Estrujado Un poco El pajarillo Y eso suena Un poco Claro Eso suena Muy mal Vale Veo que Ahora han puesto Eso Como de diferentes Beneficios Por el este Vale No le estás haciendo Nada mal Hacha Como ves Eso de montar En canine Vienen de lujo Sobre todo Cuando tienes que Recorrer largas distancias Y es que lo mejor Es que ahora No hay pantallas De carga Tío O sea Desde una zona A otra No hay pantallas De carga Eso suena fatal Sí Lo sé Lo sé Me he quedado Cuando lo estaba diciendo Era como Mejor no lo sigo diciendo Vale Vienen de lujo Sobre todo Cuando tienes que Recorrer largas distancias Y aún hay más También puedes decirle Que ataque Mientras montas En ellos Pero ten en cuenta Que no causan Tanto daño A los enemigos Como causarías tú Por esa razón Cuando tengas pensado Ponerte en serio Con una cacería Lo mejor es que Lo mejor que puedes hacer Es de montar en canine Hombre Esto viene bien Cuando ya tienes Bien equipo Y digo Para llegar Al bicho fuerte Te tienes que ir paseando Por el medio De las cosas Y claro Entonces Por el medio De las cosas Hay bichos débiles Pues oye Los matas De un mordisquito Y ya está Oh Parece que hay monstruos cerca ¿Qué tal vas De salud y resistencia? Acostúmbrate A ir comprobando De vez en cuando El estado En el que te encuentras Sí Como me ha pasado antes Que casi muero Por no mirar Ven por aquí Cuando estés listo Que ya va tocando Pones en serio Con el tema Pues venga La barra verde Se me está durmiendo La mano La barra verde De tu La barra La barra verde De tu barra de salud Concho Que lo estaba leyendo mal Si te quedas sin salud Te desmayas Cuando eso ocurra Volverás al campamento Base Sí Eso ya lo sé Eso ya es de todos Los Monster Hunter Que madre mía La barra amarilla Y la resistencia Indica cuando puedes Realizar diversas Diversas acciones Se rellena por sí sola Pero su tamaño Se verá reducido Con el tiempo Claro Pues al final Es la resistencia Si al final Pasas mucho tiempo De cacería Se va reduciendo Porque te vas cansando O te utiliza comida O raciones Para rellenarla Si encuentras Un animave Durante una misión Tu salud Y resistencia máximas Aumentarán La cantidad Que aumenta Depende del Del petalazo Que lleves equipado El petalazo Lo tengo que mirar bien No sé Qué leches es Pues venga Vamos para allá Que por aquí Hay bichillos No Aquí hay otro humano What Ah si es el mismo Pero si estaba atrás What the fuck Se ha teletransportado Mira allí Son Izuchi Venga Que hacemos a los tres Y nada de contenerse Solo porque sean pequeños Que pueden tener Igualmente muy mala idea Para que despierte Tu mano Toma la mano De Nuski Y así se despierta De una A ver A ver Bueno La tiene helada La tiene la mano muy fría Solo del frío Ya se te tendría que estar espabilando Venga va Recuerda tu entrenamiento Y ya verás Lo bien que te sale Vamos Ten lista tu arma Y acaba con ellos De uno en uno Pues venga Vamos allá Vale Venga Vamos a desmontar Ahí Me estaba saliendo Los Y como era Para cambiar el arma No me acuerdo O sea Para cambiar el arma No sino para transformarla En hacha Ya los he matado En serio Estupendo Gran trabajo Hacha Y no te olvides De cortar Para recolectar Materiales De tus presas Que luego podrás usar Para realizar mejoras En tu forja En armarme Cuando acabes de cortar Hombre Esto está bien Este tutorial Que venga en la demo Porque así Toda la gente Que empiece a jugar El Monster Hunter Lo sabe como va No que mucha gente Sé que no se atreve A jugar al Monster Hunter Porque No hay guía No hay un tutorial Ni Así para alguien nuevo Es un poco como Ostras tú Que concho es Todo esto Pero bueno Si la tiene fría Pues caliéntala Hazle un Erotic Dance No se me lo tiene que hacer Ella a mi No 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 A mi La bestia Soy yo Me tienes que calentar A nalgadas Te voy a calentar Te voy a poner El culo rojo Como la bandera de Japón Mira aquí están los bichos La defensa Vale De la defensa Donde la veo Y veo Y veo que hay ahora Un indicador De Cómo va tu arma Si Está en buen estado Si la tengo que afilar O no Joder es que Ahora veo que Si hay muchas más cosas Pero también te lo ponen Un poco Todo más fácil Ven por acá Es que quiero ver Qué coño es eso Ah vale Era un bicho Es un bicho De esos rojos Ay es verdad Cómo era Ay cómo era Para lanzar La mierda Esa Vale Cómo me subía Joder Ahora se me ha olvidado Vale Ah vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Es con Vale Vale Es con eso Vale Es con Con el ZR Vale 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 Bien Bien Uy Me lo he pasado El tío Está aquí Falta que se convierta En otro go Que te da Todo en la mano Si No O sea No te lo ha dado Todo en la mano Porque Sigue siendo Un Monster Hunter Que te lo tienes Que trabajar Simplemente Que Algunas facilidades Que tú antes Te buscabas Por otra forma Pues te las están dando Al final O sea Son mejoras No es que Sea más fácil El juego Porque al final Los bichos Van a ser igual De difíciles Y tú Y la forma De farmear Las armaduras También son iguales Simplemente eso Que algunas Cosas cambian Y al final Lo de las espadas Y demás Pues Te lo tienes Que ir mirando Y demás Bueno De todas formas Lo de las armas Cuando se iban rompiendo Y tenías que ir afilándolas Se iban viendo En las armas O sea Se veían ya Como que empezaban Ahí a romperse Con grietas Y demás Era simplemente Fijarse bien Me aburro Jotaro Pues si te aburres Comprate un burro Y ya está Tal y como esperaba De mi pupilo Estrella Ha sido una caza increíble Seguro que ahora Estás pensando Que podrás haberlo hecho Mejor Pero no vais a comerte Mucho la cabeza Que solo estás empezando Nos hemos alejado Bastante del campamento Así que mejor Vayamos volviendo Y para eso Nada mejor Que el viaje rápido Úsalo Y estarás de vuelta En el campamento En un abrir Y cerrar de ojos Viaje rápido Esto también es nuevo Yo me voy ya Nos vemos allí Vale Y si me explicas Viaje rápido A ver Abrimos el mapa Madre mía Estos son Ah Míralo Ostras Esto está muy guapo Que te digan Ya las indicaciones A ver Antes en los Monster Hunters Antes en los Monster Hunters Te indicaban Donde estaban Las minas Ni los No te indicaban Las cosas Vale Pero ahora veo Que sí Que sí Que te lo indican Y sinceramente No lo veo mal Porque yo sinceramente Y yo creo que todo el mundo Que jugaba al Monster Hunter Antes Se tenía En el ordenador O en el móvil O lo que sea Siempre Estos mapas Con las indicaciones Con las indicaciones De donde había Cada cosa A mí Que nadie me mienta Porque esto Todo el mundo Lo hemos hecho Vale Y viaje rápido ¿Dónde está esto Del viaje rápido Que me ha dicho? Lista de formularios Anularios Vale Abrir mapa Ah vale Vale Ya está Ya está Que había abierto Había abierto Las opciones Y demás Vale No me parece mal Esto Ostras Esto para ir Rápido A curarte Cuando te están dando Para el pelo Viene muy bien Si Que ha facilitado Las cosas esto Pero No está mal No está mal Fórmate Que somos muchos Eh Fórmate Que somos muchos Como que me formen No No te entiendo Daniel A lo que te refieres Eh Vale Eh Habla con el maestro Venga va Ya puedo decir Que has terminado La misión De entrenamiento Básico Feliz Felicidad De Shacha Me enorgullece Muchísimo Saber que saldrás Ahí fuera Como un cazador De pleno derecho Lo has hecho Muy bien Pero no olvides Que tanto Fugen Como yo Esperamos Que logres Alcanzar Cotas Muchos más altas Si en algún momento Quieres repasar El entrenamiento Básico No tienes más Que aceptar Dicha misión De nuevo Y yo estaré Más que encantado De volver A ayudarte A superarla Vale No ha estado mal Algunas cosas Mejor me Te secuestro O pues Intentar secuestrarme Igual te llevas Una sorpresa Así de claro No hay que secuestrar O sea Eso de decir Te secuestro Suena fatal La verdad Pero bueno Bueno No me ha No me ha decepcionado Esto del tutorial Pensaba que iba a haber Más cosas del tutorial Pero no estaba Nada mal La verdad Es verdad Es verdad que pensaba Que iba a haber Un tutorial De las armas O lo que sea Pero es verdad Que eso siempre está En la cadena En la academia De los De Weaver O algo así Así que No está mal Vale Veo Veo que los tutoriales Puedo Usarlos Todo lo que quiera Mientras Que los ataques Con los bichos Se me van quitando Las opciones O sea Se me van quitando Las posibilidades O sea Se me van quitando Los intentos restantes Pero esto lo puedo hacer Todas las veces que quiera Más cosas Gracias Y Más cosas Se me van Recuerda